Patriotas, hoy nos adentramos en el oscuro y misterioso mundo de Hellboy 2, el ejército dorado. Un campo de batalla donde los cuentos de hadas chocan con la realidad y donde las criaturas de la noche se enfrentan a su destino. Ajusten sus brújulas porque no se esperan una misión llena de magia, conflicto y sobre todo una anticrítica con spoiler y bien castellano de la película. Así que no me voy a enrollar más y sin más dilación, comenzamos. Prepárense para una incursión en un mundo donde los elfos no son solo figuras de cuentos para dormir y los ejércitos dorados no son metáforas de riquezas. Adelante, Patriotas. Anticritica en castellano y con un montón de spoilers solo para que estés prevenido de Hellboy 2, el ejército dorado. Así que sin más preámbulos comenzamos. Anticritica en castellano y con un montón de spoilers solo para que estés prevenido de Hellboy 2, el ejército dorado. Llena de fantasía y acción donde los sueños toman forma y emoción. Para vivir sin la base de la ciudad de hoy nos enfrentamos a Hellboy 2, el ejército dorado. Una sejuega forjada en el crisol de la imaginación de Guillermo del Toro, que es su director. Esta campaña que está liderada por el propio del Toro, acompañado del camarada Mike Vignola al guión. Y se les pide a todos bajo la batuta de Universal Featured. Con la batuta musical de Dani Elman, guiado a nuestras emociones a lo largo de 120 minutos de combate cinematográfico. Donde nos adentramos en esta epopedia. Patriotas, esta misión no es solo un viaje visual. Es una sinfonía estratégica de sonidos y silencios, dirigida por maestros del arte y la narrativa. Prepárense para una experiencia inolvidable. Patriotas, prepárense para una incursión tática en el corazón de Hellboy 2, el ejército dorado. Donde nos adentramos en territorio hostil, dominado por antiguas leyendas y conflictos milenarios. La misión se inicia con una operación en resto festival, liderada por el profesor Batalhon, quien desclasifica un archivo ultra secreto del folclore antiguo para el joven recluta Hellboy. Nos relata la cuarenta batalla entre las criaturas míticas y la humanidad. Un conflicto que un minaza puede aniquilar a ambos bandos sin un vencedor claro en el horizonte. En un acto de desesperación táctica, el rey de los elfos desliga el arma definitiva. Un ejército dorado de autómatas indestructibles, capaz de decantar la balanza de la guerra, pero a un coste ético y moral inaceptable. Horrorizado por la nevaza, un causada por este arma de destrucción masiva, el rey otra por un armistí. Seguiendo al ejército bajo tierra y fragmentando su llave de control, la corona dorada, en un esfuerzo por el dar duros despliegos. Pero la paz es un terreno minado y el vince y penua disconforme con la tregua inicia su propia campaña de guerrillas, buscando reunificar la corona para reactivar al ejército dorado y retomar la ofensiva contra la humanidad. Nuestra unión de élite Hellboy y su equipo de agente de investigación y defensa paranormal, se ve arrastrada al frente de batalla contra una amenaza renacida, en una lucha que pone a prueba su lealtad, estrategia y la misma dimisión del enemigo. Mientras tanto, en la retaguardia, se cuece una suprema de conflictos personales y descubrimientos emocionales, con una lice embarazada y un es y un aide enamorada, añadiendo una capa de complejidad y de profundidad a la trama de tanto personal como épica. Una contienda que fusiona lo mítico con lo personal, demostrando que el campo de batalla más complejo es a menudo el del propio corazón y alma. Hellboy y su escuadrón se encuentran en un juego de ajedrez donde cada pieza es crucial y cada movimiento puede desencadenar una cadena de eventos impredecibles. Patriotas, ajusten sus estrategias y prepárense para una misión donde el honor, la lealtad y el destino se entrelazan en el teatro de operaciones de nuestra propia existencia. Patriotas, en las trincheras de Hellboy 2, el ejército dorado, nos enfrentamos a un arsenal temático tan diverso como variado, como devastador. El campo de batalla está dominado por una colisión de destinos. Por un lado tenemos al príncipe Nwada, empeñado en reclamar el poder de su pueblo a cualquier precio. Un verdadero estratega cuyo mapa está delineado por las líneas del destino y de la profecía. Por otro lado tenemos a Hellboy, nuestro rojo héroe, quien está reticente y además se ve arrastrado a una guerra que lo confronta con su propia naturaleza y su lugar en el mundo. Una especie de crisis de identidad bajo fuego cruzado. Pero Patriotas, en el terreno de la confrontación, se extiende más allá de este campo de batalla. La película profundiza en el mundo de la familia, tanto en la sangrienta hermandad de los elfos, ya recordáis que son dos hermanos gemelos, como el incipiente familia de Hellboy, que intenta construir con Liz. Se detenía de una lucha interna y externa por la lealtad, los lazos que unen y las decisiones que unen a un escuadrón, sea este de sangre o de batalla. Además, nos adentramos en las densas junglas de la aceptación y la perfección pública. Hellboy, visto por muchos como una bestia, lucha no solo contra estos enemigos físicos, sino también contra el estigma y el deseo de ser aceptado por una sociedad que lo venera y lo teme a partes iguales. Este frente de batalla intensifica su trama de Age Sapiens y su descubrimiento del amor. Una exploración de la vulnerabilidad incluso en los seres vasque extraordinarios y que luego recitiría en la joven del agua. En este intrincado teatro de operaciones, cada soldado lucha no solo contra el enemigo, sino también contra las sombras de la duda y el deseo de encontrar su lugar en una guerra que trasciende el tiempo. Es un recordatorio constante de que en el fragor de la batalla, nuestros mayores aliados y adversarios residen dentro de nosotros mismos. ¡Suscríbete al despegar nuestras fuerzas para analizar las influencias tácticas de Hellboy y el ejército dorado! Es imposible no reconocer las huellas del zonclore anglosajón y la tradición de los cuentos de hadas, que permea cada maniobra de esta operación cinematográfica. Del toro como un general al mando de su ejército creativo, moviliza un desfile de hadas, elzos y trolls directamente desde el antiguo manual de estrategión mitológico, reinventándolos para un campo de batalla más moderno. Pero ahora lo tenemos aquí, Patriota. La película también rinde homenaje a los clásicos, sobre todo de los años 80, de comedias negras y aventuras oscuras como pueden ser los goonies o los cazafantasmas. Infundiendo la trama, un horror, y se actúa como un camuflaje para las reflexiones sobre la humanidad y la otrera. Esta mezcla de realismo y fantasía, reminiscente de las táticas de guerrilla cinematográficas extraídas directamente de películas como La jungla de cristal y Robocop, fortalecen la posición de Hellboy 2 en el terreno del entretenimiento. Aunque Hellboy 2 se desvía de las directrices estratégicas marcadas por Mike McNolan, que se estableció en sus cómics, Este movimiento táctico permite a Del Toro explorar nuevas fronteras, reciclando y adaptando ideas de su anterior obra maestra, el laberinto del Pauno. En una demostración de fuerza creativa, que aunque es arriesgada, demuestra la habilidad de un verdadero líder de escuadrón para adaptarse y superar en terrenos desconocidos. Como en toda campaña, las influencias del pasado y las tácticas aprendidas en batallas anteriores se funden en la estrategia del presente. Del Toro nos demuestra que, incluso en la más feroz de las guerras entre la imaginación y la realidad, la victoria se logra a través de la innovación y el respeto por el arsenal de historias que nos han traído hasta aquí. Patriotas, cada elemento de esta película es un homenaje a los clásicos de antaño y un paso adelante en la evolución del cine. ¡Paredas, adentriémonos en la formación de nuestro escuadrón de Hellboy 2, el ejército dorado! En primera línea tenemos al veterano Ron Hellman, que aquí repite con un Hellboy. El rojo comandante en Hellman, con su sernal de carisma y fuerza bruta, entregó la actuación que, aunque a veces, droga, droga. Lo caricaturesco no deja de ser un sólido pirar en esta batalla cinematográfica, aunque es verdad que es demasiado humorista. A su flanco tenemos a Selma Blade retomando su papel como Liz Herman, en donde aquí se ve un poco relegada en la contienda, actuando más como soporte táctico que como una ofensiva en sí misma. Tenemos a Dujon como Ace Sapiens, que se reverberá como estratega silencioso, cuyo performance bajo capas de maquillaje y hipótesis. Es un testimonio de cómo es capaz de transmitir emociones profundas sin necesidad de la palabra. La incorporación de Luth Goss como el Príncipe Nuada introduce a un nuevo tipo de enemigo en el campo de batalla. Es ágil, calculador y un estratega con un código de honor, lo que le convierte en un mismo adversario. No podemos pasar por eso tampoco a Johan Krauss, que aquí le pone la voz Seth Maffarlene, quien se suma a la contienda como un eterno ser encerrado en su traje de contención. Krauss aporta una nueva dimensión al equipo con una rigidez bastante inicial, que gradualmente cede poco a poco a la camaradería y el entendimiento humor. Aunque realmente esa no es su intención, sino ser un nuevo mentor para Hellboy y una nueva figura materna para este, pero sin conseguirlo. Tenemos luego a Anna Walton como la princesa Nuala. Una actuación, aunque contenida, no logra evocar esa empatía y complejidad que serían necesarias. También podemos destacar a Yif y Tambo como Manning, que aquí se convierte en un alivio gómico. Una brigada compuesta por veteranos y nuevos reclutas, cada uno aportando sus habilidades únicas al frente. Aunque algunos puedan parecer meros soportes, la verdadera fuerza radica en su capacidad para unirse y enfrentar la adversidad como un solo ente. Patetas, en este punto de nuestra operación, es imperativo reforzar nuestras filas. Suscribirse a nuestra causa no es solamente un acto de seguimiento, es un juramento de lealtad a la crítica profunda, la disertación sin censuras, a la celebración de la diversidad en el campo vasto de batalla que es el cine. Al enlistarte en nuestras filas, posulís a una élite dedicada a desafiar convencionalismos y de definir lo que significa ser un venero patriota en el mundo del entretenimiento. Además, no te olvides de darle like, dejar tu comentario abajo en la caja de comentarios, darle a la campana para que te den todas las notificaciones y compartir, que es muy importante, en este vídeo con otros patriotas. Enlistarse es el primer paso hacia la victoria. Con cada nuevo recluta, nuestra capacidad para enfrentar las adversidades del cine comercial se fortalece. Patriotas, únanse y juntos forjaremos un nuevo destino para el cine. Para el base en el terreno de Hayley 2, el ejército dorado, lo que de verdad brilla con la intensidad de mil soles son sus aspectos técnicos y visuales. La dirección de arte y los efectos especiales son una muestra de maestría táctica creando un mundo donde la línea entre lo real y lo fantástico se difumina en una banda de sombras y luces. Las secuencias de combate corredondrafiadas con la precisión de un ballet militar son un despliegue de habilidad y estrategia que captura la esencia del conflicto. El guión es muy sólido y está bien estructurado, con unos diálogos incipientes y sagaces que nos hacen mucho más creíbles lo que estaríamos siendo. Además, permitirían hablar a los personajes con su propia voz y se nos hacen muy fluidos los cambios entre los diferentes, dando una cohesión a toda la película. El diseño de las criaturas, una marca registrada del general Guillermo del Toro, es un arsenal de imaginación desbordante que enriquece cada escena, cada enfrentamiento con la profundidad que va más allá de la mena superficie. El príncipe no hará, con su complejidad y sus motivaciones, Lars Sage, como el pilar principal de la trama, un antagonista que desafía no solo a nuestros héroes, sino también nuestras percepciones sobre la justicia y el honor en tiempos de guerra. En cuanto a la dirección de Guillermo del Toro, él es un director completo en sí mismo y está seguro de lo que hace, por lo que la película para él es un derroche de elementos técnicos con los que interactuar y un campo de pruebas de ideas y conceptos. A vosotros parece que os ha parecido lo mejor, al menos todo en comentarios. En este campo de batalla visual, cada detalle es un disparo certero hacia la monotonía. La verdadera victoria radica en la habilidad para asombrar y en este frente, y el boy dos minutos se alza triunfante, patriotas. Por lo que pasa, incluso en las más gloriosas victorias, debemos reconocer fallas en nuestra estrategia. En Henry II, el ejército dorado, a pesar de sus triunfos visuales y narrativos, hay campos minados y no podemos ignorar. La autocomplacencia de Del Toro, en su visión, puede a veces eclisar la necesidad de una trama más cohesiva, llevándonos por senderos visualmente impresionantes, que lamentablemente a veces se desvían del objetivo principal, ya que le sirve para mostrar todo lo que ha aprendido y lo que es capaz de hacer. El guión civil está estructurado con bastante precisión, tiende a caer en lo convencional, perdiendo la frescura y originalidad de la primera parte, que nos cautivó enormemente. También, la profundidad de algunos personajes, con la excepción de Abe y Nuada, se ve sacrificada en el altar de la espectacularidad, dejándonos, anhelándonos, una exploración más detallada de sus batallas, tanto internas como externas. El humor, aunque es un arma bastante poderosa, cuando se usa para precisión adecuada, en ocasiones como esta, socava la gravedad de la situación, desviando la tensión de amenazar más inminentes y diluyendo la tensión que deberían mantenernos al borde de nuestros asientos. Este desequilibrio en el tono suma la sombra, que es bastante alargada, de la primera película, y el reciclaje de las ideas del laberinto del Fauno, marcan algunos de los puntos más débiles de esta operación. Incluso en el más refinado de los arsenales, algunas armas pueden fallar. La clave está en reconocer estas debilidades y adaptarse, algo que, en futuras misiones, esperamos ver corregido. Paredas al final de la ardua batalla. Es el momento de evaluar nuestras conquistas férdidas. Hellboy 2, el ejército dorado, se hace como una fuerza de creatividad visual y narrativa. Una secuela digna que, aunque no supera la sombra de su predecesora, nos ofrece una travesía por mundos fantásticos. Recibe, por lo tanto, mi sello de aprobación y se le otorga una nota de un 7. Reconociendo su valentía en el campo de batalla, es el cine y su vulnerabilidad y su habilidad para transportarnos donde lo imposible se convierte en tangible. Una campaña que, a pesar de sus desafíos, se mantiene firme. Este sello de aprobación no se otorga a la ligera, sino como un reconocimiento al coraje de explorar lo desconocido y al arte de contar historias que desafían nuestras expectativas. En las páginas ilustradas que dieron vida a vuestra protagonista rojo, encontramos un vasto campo de exploración que, en este caso, parece haber sido ido dejando en la retaguardia. Hellboy 2 toma una ruta distinta, bastante más audaz al alejarse de las marcadas en el COVID por Mike Mignola, tu creador. Pero sí, es verdad que presenta una visión que es más rica quizá en la imaginación que tenía el propio Bill Mignola, pero desviando la mirada del esquema original que es la película, al tener un argumento totalmente original no aterrado en ninguno de los cómics. Esta maniobra táctica nos deja con una obra que brilla con luz propia, pero que puede dejar a los puristas del cómic anhelando una fidelidad más. Las adaptaciones son un terreno donde el respeto por el material original debe equilibrarse con la visión del creador. Un acto de equilibrio que no siempre alcanza la perfección, pero que sin duda amplía los horizontes de nuestra imaginación. Vale, bien, con esto nos despedimos. No sé si no te da cuenta de película que fue muy reseñable, entretenida y muy disfrutable. Pero si buscas elementos diferentes o una historia no narrada anteriormente, esta no sería tu película. Por todo ello, os convoco a enlistaros en nuestra brigada crítica, suscribiendos, dando like como si fuese un disparo certero, tocando la campanita como se alertaran a las tropas. Además, compartan este informe con sus camaradas y amigos y dejen abajo sus comentarios. ¡Tacúrase al Ejército Friki en redes sociales y descubran contenido exclusivo solo para valientes suscriptores! Recuerden que Patria Friki es un refugio para los que son diferentes. Hasta nuestra próxima conquista. Adiós y muchas gracias, Patriota. Las adaptaciones son un terreno donde el respeto por el material original debe equilibrarse con la visión del creador. Un acto de equilibrio que no siempre alcanza a la perfección, pero que sin duda amplía los horizontes de nuestra imaginación. Aquí estamos con historias, en cómics comenzamos de las páginas. Saltan a la pantalla, ego es el villano. ¡Gracias!